La Policía Nacional del Departamento de Río San Juan realizó la captura de Omar Orozco González de 36 años de edad. Este sujeto estaba circulado desde el año 2008 por cometer el delito de homicidio en la Comunidad Naciones Unidas en Nueva Guinea. El primer caso es el de Omar Orozco González de 36 años de edad, que fue detenido en el retén del pájaro negro que tenemos acá en el Departamento de Río San Juan. Y luego pasarlo por el archivo, resulta que está circulado por el Departamento de Porcelaya Central por el delito de homicidio. Estamos haciendo las coordinaciones para ser remitido a esta instancia. De igual manera, la Policía Nacional capturó en el municipio de San Juan de Nicaragua a Julio Roger Zamora de 31 años, quien también estaba circulado, pero por el delito de robo con violencia, hecho ocurrido en la ciudad de Bluefields. Cabe señalar que este último posee un gran historial de antecedentes delictivos. El otro caso es el de Julio Roger Zamora de 31 años de edad, circulado por el delito de robo con violencia en Bluefield. Esta persona fue capturada en el municipio de San Juan de Nicaragua. En el segundo caso, el de Julio Roger Zamora, hay que señalar que esta persona cuenta con un historial delictivo desde que era adolescente. Actualmente acumula más de 15 antecedentes delictivos, principalmente en los delitos de robo con violencia, robo con intimidación, robo con fuerza. Estos detenidos en las próximas horas serán remitidos a los municipios donde cometieron los delitos para que enfrenten su debido proceso judicial. Carlos Bravo, Multinoticias.